El comandante de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja entregó un reporte del comportamiento de los conductores de la ciudad. Durante este fin de semana se registraron 69 comparendos, dos accidentes de tránsito y 27 vehículos inmovilizados. El comportamiento de este fin de semana en Barranca Bermeja con respecto a la movilidad es de 69 comparendos, 27 vehículos inmovilizados. Se nos presentaron dos accidentes, uno de ellos solo daños y el otro accidente resultó en una persona lesionada pero afortunadamente no de gravedad. Un balance positivo en el entendido de que veníamos con fines de semana bastante complicados. En uno de los accidentes una persona resultó lesionada pero no de gravedad. El comandante pide a los actores viales para que sean responsables y no generar tragedias. Aquí también es hacerle el llamado a las personas que no estamos solos en la vía y que tenemos que ser responsables al momento de conducir cualquier tipo de vehículo que de pronto una imprudencia nuestra puede acarrear en la lesión o la muerte de otra persona. Entonces es el llamado a todos los conductores o actores viales a que seamos más responsables al momento de estar o hacer parte del tránsito y que, pues les repito, no estamos solos y puede ser cualquier familiar nuestro, cualquier amigo que puede verse en un accidente y no queremos que sufra ningún tipo de lesiones. La autoridad de tránsito insiste para que los conductores tengan más cuidado a la hora de transitar por las vías, respeten las normas y protejan la vida.